Y bueno muchachos, acá esta el ganador Evanescense, felicidades amigos, gracias por participar y muchas gracias por comentar, ya saben los demás que hacer para participar Y como están mis amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos acá en Alora de nuevo Y esta vez estamos matando a Betion y estoy aquí con un amigo que se llama Stoges y bueno vamos a hacer unas cuantas casas de Betion Esperando un rarecito o al menos estamos más que todo sacando los puntos para comprar la rune pouch Que eso se saca con unos emblems que tira el Betion Así que bueno nada, esperemos que Betion nos trate bien hoy En este caso vamos súper bien, súper 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 elegantes, ¿por qué? Bueno sencillamente porque tenemos un Vigoraz para darle en la madre a esta bestia y creo que este drop me lo gane yo Lo que queremos, como les seguía diciendo, lo que queremos es los emblems para poder ganarnos los puntos Para poder comprar una rune pouch que se cuesta 2.250 puntos de PK points Y necesitamos eso para poder comprar la rune pouch y sencillamente la venden en el NPC del Skull Trader por esa cantidad de puntos Así que los bosses en Wilderness aquí en Alora suelta los puntos, o sea nos suelta los emblems que se pueden intercambiar por los puntos y bueno acá estamos Un saludo a nuestro amigo Stoges que pues en el Discord se llama Iru Si quieren saludarlo, bueno saluden a los comentarios y ya En este caso no tenemos tanto peligro sobre algún Peking porque pues la tarjeta que nos toca a los dos En este caso no sé por obra y gracia del destino fueron nosotros dos mismos y obviamente no nos vamos a atacar Así que bueno no corremos peligro por ahora de un Peking, a menos que se aparezca un Peking por aquí También estamos entre los dos para resguardarnos o darles algunos madrazos al Peking a ver si logramos matarlo entre los dos O él se va, uno de los dos Muy bien muchachos, hasta ahora nada bueno de rare así que Sin embargo en esta kill creo que se la ganó él, se la ha ganado Y bueno fue tan buena gente de dejarnos unas super restores tiradas de acá Es importante eso, el compañerismo Muy bien nos vamos a llevar este drop Nada, otra vez nos ganamos esta caseo ¿no? ¿Se la llevó? What the fuck, remontó muchísimo Pero bueno no importa, con tal y de que los dos también logremos nuestro objetivo Todo está perfectamente bien Ya que él también necesita la rune pouch Y ahora si nos las ganamos nosotros, a ver Ah ok, Wilder skill Que matamos 50 de estos pues Es como una archiva en diario Y nos las llevamos nosotros, a ver Por poquito no las llevamos, las llevo a él casi Pero bueno, nada bueno todavía así que Intentándolo Sabes, es bonito hacer esto porque pues No, no A él Él es mi tarjeta, o sea él es mi task Y pues No lo voy a matar, él tampoco a mí Y pues obviamente vamos a estar haciendo esto un buen rato Sin que nos vengan a pequear Al menos en bounty task Al menos que salga uno por aquí Y otra vez vamos ganando la kill Y la hemos ganado Ok De nuevo la hemos ganado Ahora si al fin nos estamos ganando algunas kills Ya que este coño creo que está endrogado Y le da muchos hits Al Betion y no me lo gano Además el amigo acá presente nos acaba de decir Que ya tiene 12 emblems Y está bastante bien Porque pues yo no he recibido ninguno Pero si él lo ha recibido Es bien porque él necesita bastante la rune pouch O sea bueno, todas las necesitamos Pero él la necesita también mucho Y bueno, necesita la rune pouch también Para hacer el task de venganza A él le gusta mucho traer task de venganza Y Bueno muchachos hicimos ya un viaje Fuimos y vinimos Me gané Oh Ancient Staff Excelente Tenemos un Ancient Staff Fuimos y vinimos No ¿Cómo es? Ya no teníamos comida ni nada Y pues banqueamos Él tenía dos emblems Necesitaba guardarlos Porque si no, bueno Además me doy cuenta De que este man pega más duro que yo Porque él tiene Super Combat Y yo no había traído Super Combat Así que Con razón Así que posiblemente Ahora estemos más parejos A ver Nos hemos ganado otra ¿Qué? Oh Dios Disculpen Me emocioné Porque pensé que era un Dragon Pickax Pero era un rune Pickax Pero bueno Pudo haber sido Un Dragon Pickax ¿No? Pudo haber sido Y la hemos ganado nosotros Por un pelito 270K Nada mal la verdad Me gusta Además de eso También creo que Él quita más vida que yo Será por la Eh Porque él usa Task de venganza Y creo que es por eso ¿No? Yo no traigo Task de venganza Porque me da la día Traer tres espacios En el inventario Lleno de runas Y Pero bueno Por eso es que estamos aquí Nos sacando La rune Poach Para así luego Posteriormente Poder venir Con la rune Poach Y las tres runas Con task de venganza Etcétera No solo para acá Podemos ir a un boss A la otra cosa Con una rune Poach Y así ocupamos Menos espacio En el inventario ¿No? Bueno muchachos Estamos acá listos Para hacer el último viaje De esta ronda De Betions Y bueno Hasta ahora Al amigo de nosotros Le ha ido bastante bien Ya tiene alrededor De cinco emblems Con las que ya puede Canjear bastantes puntos Y creo que ya Le debe alcanzar Para la rune Poach Si no pues Tiene que tener Al menos como unos diez más ¿No? Pero bueno Le ha ido mejor Que a mil Al menos Yo necesito esos puntos Pero él no necesita más Y bueno Vamos a esperar A ver si nos cae Aunque sea un emblem A nosotros Porque también necesitamos La rune Poach En la tienda Tengo unos setecientos puntos Más o menos A ver nos vamos a ganar La kill nosotros Esta vez Creo Si Así que al menos Que otro Ad sin staff Hasta ahora Para irnos Se la ganó Se la ganó Y se por él Nos vemos Y bueno muchachos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya Gustadísimo el video Si les gustó Por favor suscríbete Dale like Comenta tu nombre Para estar participando Siempre en todos Los giveaways Que aguacan A la hora también Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima I live Inside my own World of make-believe Kids Screaming In the cradles Profanities In the cradles In the cradles Em la cradles Lあり